Lo primero que debemos saber cuando queremos comprar acciones de cualquier empresa es saber la diferencia entre invertir y especular. Si compramos acciones a un determinado precio, porque el aspecto técnico es alcista, sin valorar a las empresas y vendemos en un corto plazo, al obtener una ganancia, entonces estamos especulando. En cambio, cuando realizamos el estudio fundamental de las empresas, miramos sus cuentas y pérdidas y ganancias, sus balances, sus estados de flujo, es decir, sus últimos resultados trimestrales y de largo tiempo, podemos decir que estamos invirtiendo. Para resumir lo que les acabo de decir es que cuando compramos acciones de una empresa basada simplemente en el alza y baja de su precio, estamos especulando. Pero si hacemos un análisis fundamental, estamos invirtiendo. Esa es una gran diferencia y es una diferencia que cualquiera que esté en el mercado de valores comprando y vendiendo acciones tiene que saber. Les deseo lo mejor.